...el reclamador. Humanos. Tiene que ser la Infinity. ¿Puedes llevarnos a estas coordenadas? Abriré un portal. Cortana. Señales energéticas desconocidas. ¿Dónde? No puede ser. Marca un punto fuera de la torre. Cortana. ¿Cómo? Rápido, al portal. Jefe, corre. Imagínate que se le hubiera cerrado el portal antes de que pasara, güey. Sí, a ver como tú, hijo de la verga, cuando te caíse. Ah, o como tú cuando te aventaste con tal de agarrar la pinche nave, güey. No seas mamón. Hola, bebé. Ok, yo creo que esos sí eran los forerunners, ¿no? Sí. This is another mission, man. Yeah, baby. Vente para acá. ¿Qué haces allá? ¿Y la Infinity? Este es el núcleo de Reky, MC. Pero la Infinity no está aquí. Ese satélite del centro amplifica las transmisiones de la nave como un repetidor. Podemos usarlo para responder. Quizás. Esos haces que salen son los que crean la interferencia que hemos estado notando. Hay que eliminarlos para contactar con la Infinity. ¿Puedes llevarnos? Estoy abriendo una puerta a la primera torre. Sácame y vamos. Vamos. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? ¿Estás buscando una terminal o algo? Creo que por aquí había una. Ah, mira, mira. No, no hay nada. Bueno, ya, vámonos. Otro guía. Verga. Es la primera torre. Negativo. Es lo más cerca que he podido. Espero que no te importe moverte un poco. ¿Ya viste el suelo? ¿Qué tiene? Contactos. Se ve chido. ¿Qué pedo? El suelo, loco. Va atrás. ¿Qué tiene el suelo atrás, güey? Parecían flats. ¿A poco? ¿Eh? Yo no veo nada. Ni yo, güey, pero... Ah, tú dices esta mancha verde. Sí. Ah, sí, güey. Mientras no nos salgan los floats, güey. Odio a los malditos floats. Parece que los cobanan están haciendo una de esas madres de Rich. Y regresaron. Bajan por las paredes. A la verga estas madres. No mames, son un chingo. A ver, coger la pistola de rayos, a ver. Verga. No eran las mismas cosas que vimos en la terminal. Huellas cortical similares de la IA de la torre. Agarrar esta pinche pistola, güey. Están conectados, ¿ok? ¿Qué huevos de estos vatos de pasarse por un suelo holográfico? Ya sé, güey. Es el Windows 8. Imagina, les da un pantallazo azul cuando está en el río del puente, güey. Hay más. Actividad de fase similar en el extremo de nuestros sensores. Tenemos trabajo. Ay, pinche pistolita. No aguanta nada. Arre, cabrones. Arre. Ay, ay, ay. Me violan. Me violan. Ah, ¿de dónde sacaste esa navesita, güey? ¿Mande? ¿De dónde sacaste esa navesita? Ah, atrás estaban las de esas madres para recogerla, güey. ¿No había otra? No. Supongo que cuando te la explotan se empieza a regenerar otra vez la posibilidad de usarlo, ¿no? Descubrí algo interesante sobre nuestros nuevos amigos. Cuando los grandes explotan, ese resplandor momentáneo que vemos revela una purga de datos. ¿Puedes acceder a ella? Detecté varios fragmentos que se refieren a los grandes como Caballeros Prometeos. Pero aparte de eso, las cosas se ponen densas. Stay quietísimo, man. Está metralletita está chingona. Tiene dos funciones. Sniper y metralleta. No, güey. No dispara como sniper. Sí. O sea, puedo poner zoom, pero se quita. Ya te diste cuenta que cambian las balas. ¿Cómo? Chécala, pon el zoom y vas a ver. No, güey. Pon zoom. Las balas se vuelven una sola. Ya, güey. Ahí está. No, no, no hay ningún cambio. Tú estás choto. ¿De qué? A ver. Esto, idiota. Tú tienes otra arma, no seas pendejo. Ah. Várate, cabrón. A la verga. No mames. What's going on, man? La interferencia está aumentando. Debemos estar cerca de la torre. ¿Dónde andas? ¿Qué? Raúl, ¿qué le hiciste, güey? No sé, güey. ¿Tú eres el que te quedaste atrás o te adelantaste o qué pedo? Ah, es que hay varios caminos, güey. Ya sé, verga. Ah, esos vatos no se mueren, cabrón. Verga, güey. A ver, este es el bueno. Ahí está. Este sí es el que traes tú. El sniper. El A6. Sí, sí. Muérete. Una, dos. Al que sigue. Una, dos. Este es el buenus. Este es el buenus, hermanus. ¡Muérete! ¡Hija de la verga! ¡Mate a esa madre! ¡Ay, aléjate de mí! ¡Ya es lo pronto antes de que te mientas! ¡Me mató! ¡Ey! ¡Estoy muerto, eh! ¡Lo sé! ¡Listo! ¡Ya te pueden matar! ¡Oh, you're dead, man! ¿Qué es esa distorsión? ¡Esa soy yo! De alguna manera, atravesar estos portales está aumentando la carga de mis sistemas. ¿Y estarás bien? No te preocupes. Llevo resistiendo el descontrol mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pedo contigo? ¿Qué pedo conmigo de qué? ¡Maldita droga, coño! Estoy avanzando, güey. ¡Mira, robotsito! Quien sabe de dónde saqué esa habilidad, pero bueno, qué padre. ¡Oy, espérate! ¡Escopeta! Sí, había escopeta, ¿no? No, güey. Sí, la verga, ya te la agarraste. ¿No? ¡Ah! Ese es el objetivo, pero la entrada está blindada. Veamos cómo acabar con esto. Ala, puro headshot, Lee, ese vato y no se murió. Ahí está, ya se me ha hecho una visita pedorra. ¡Mucho cobertura! ¡Mucho cobertura! Estoy recaricando. ¿Qué pedos? ¿Por qué no puedo subir? ¿No mames? Me atrocede, güey. ¿Te mataron? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No mames! Estoy a nada de morir. Estoy más muerto que vivo ya. Es que ese vato no se muere, güey. Deja las putas torretas ahí, verga. Que estén cagándolo, verga. Está ya. No mames, pero ¿cómo disparan, güey? Cuidado y te limpian todo el área acá. ¿Ya viste que se carga la pistolita? Sí, güey. La pistolita sí. Ya, cabrón, muérete. No me jodas. Ya se murió, por fin. Uno de los reactores del escudo. Elimínalo. Eliminado. Dos reactores más en nuestra planta. Golpéalos antes de llegar arriba. Muy bien, muy bien. Órale, cabrón. Ah, ahora sí que se desconvirtió, güey. Voy a romper el reactor. Y está. Bien hecho, jefe. Queda uno. A la verga, güey. Me violaron. ¿Te mataron? Sí, güey. A la verga, avísame, güey. Te estoy avisando, pendejo. Bueno, dijiste a la verga, güey. Un a la verga, güey es como un lo mato, güey. Me mataron. Pues bueno, señores. Hasta aquí vamos a dejar este gameplay porque se me está descargando el pinche headset. Entonces, espero que les haya gustado, señores. Recuerden darle like, favorito, suscríbase, comentar y compartir el video. Y nos vemos en el siguiente episodio que esta madre se está poniendo épica, señores. Está poca madre el juego. Bueno, señores. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego.